OVAL CONNECT ¿Sabías que OVAL CONNECT te ofrece entrega el mismo día? Ups, pero es domingo. No te preocupes, OVAL CONNECT trabaja los 7 días de la semana con un horario flexible. Además, contamos con elementos de seguridad que los respalda una empresa con más de 10 años de experiencia y que custodian tus envíos en todo momento. Tenemos un mostrador móvil que lo encontrarás en diferentes puntos de la ciudad. ¿Quieres saber cómo usar nuestros servicios? Es muy fácil. Nos puedes encontrar por teléfono 01800 3121 0916 En nuestra página www.ovalconnect.com.mx Y en nuestros puntos de venta. Nuestra logística operativa es muy sencilla. Contamos con varios servicios. Como puerta a puerta. Un mensajero va hasta la puerta de tu domicilio. Pedirá los datos de tu envío. Si requieres de algún embalaje, por una cuota mínima te proporcionará uno. Realizará el cobro total. Y finalmente recibirá tu paquete para llevarlo hasta el avión. Una vez llegando a la ciudad de destino, un mensajero se encargará de tomarlo y con mucho cuidado transportarlo hasta la puerta del destinatario. Y para tu tranquilidad, si quieres saber el estatus del envío antes de que llegue el paquete, solo tendrás que ingresar a nuestra página web para rastrearlo con tu número de guía. Si eso no es suficiente, además te ofrecemos enviarte una notificación vía correo electrónico en el momento que tu paquete ha sido entregado. Así de fácil es realizar un envío con nosotros. Ahora, ¿qué estás esperando? ¡Llámanos para que pruebes nuestro servicio! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!